Dejé todo y ven, esta noche juntos vamos a volar Volumen a cien, prende fuego ahora vive y suéltalo Se moverán mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme si aquí estás tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Que tentación Tú me espías y yo siento tu actitud Hay que sentenciar Desespero y tú con esa lentitud Se moverán diez mil siluetas bajo la luz Pero nadie va a importarme tan solo tú Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechizada No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si te moras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Ven y tómalo, no diré que no Si tan solo importas tú Si te moras hoy, nunca entenderás Lo que puedo hacerte yo Vamos a amarnos y bailar hasta quemarnos al sol Nada va a impedir que gane tu amor Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy No esperes más, no, quiero estar perdida en tu mirada Libre de tus brazos, hechizada Yo voy a desafiarte a que bailes conmigo hoy 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 Bailes conmigo hoy